Establecemos el contacto con César Euseda. César, buenas tardes, con usted. Bien, muchas gracias, tal como ustedes lo mencionan, compañeros, en el estudio principal de Impacto BTV. En este momento nos acompaña el concejal Germán Lobo para que nos amplíe la información que estaría por darse a conocer en las próximas horas, en torno a este proceso electoral interno que muchas expectativas se han generado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un honor saludarles, tanto a ustedes y a la sociedad hondureña. Y quiero aprovechar el espacio, permítanme ustedes, agradecerles por esa cobertura que le dieron ayer al proceso, que lo hicieron con mucha altura, con mucho profesionalismo y mucha ética, que eso nos permite estar en tranquilidad hoy en el país. Y en cuanto al, como el mecanismo de procesar la información. Esta se deriva de la información que viene de las mesas electorales, una vez que se han contado y con los votos, y que se han reflejado en una acta de cierre original. Y cuando hablamos de acta original, hablamos que esa acta viene firmada por los tres, perdón, por todos los miembros de las mesas electorales. Una vez que esa acta es firmada por ellos, es introducida en la maleta, misma que es trasladada al centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral. Y estamos esperando que tengamos un flujo suficiente de maletas para empezar a hacer el trabajo que nos corresponde, que va a hacer sacar el acta de la maleta, escanearla y hacerla llegar en esa imagen a los centros de escrutinio que tenemos instalados en los hoteles. Y en esta ocasión hay uno para Libre, otro para el Partido Liberal y otro para el Partido Nacional. Y es ahí que se va a reflejar en pantallas y va a ser pública, donde ustedes como medio, la sociedad civil y los candidatos podrán verla. La única limitante que tenemos, y lo ha manifestado la consejera presidente, es manejar las medidas de bioseguridad por esto del contagio de la pandemia. De lo contrario, eso es público y ustedes tienen acceso a ello. Y el resultado que vaya saliendo de ahí, el boletín que se vaya originando, ya no es una tendencia, ya es un dato oficial, que el Consejo con su responsabilidad le dará a conocer a todos ustedes y a la sociedad donde lo hay. ¿Cómo a qué horas comenzaría ese proceso? Yo espero que el primer corte o el primer boletín que considero que va a ser nuestros compañeros, consejeros propietarios, que lo darán en pleno a la sociedad hondureña, sea en el transcurso del día noche. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al concejal Germán Lobo, en donde menciona que en horas de la tarde-noche, posiblemente en unas cuatro horas, podría estarse dando el primer corte de esta información, sobre todo en rango presidencial. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias, César, por esta información. También nos vamos a permanecer entonces al tanto y al pendiente. Bien, ahí tienen ustedes a César Euceda. Vamos a estar brindando todos los detalles de este proceso en cuanto a las conferencias de prensa, los comunicados y todo lo que vaya revelando a partir de ahora también el Consejo Nacional Electoral, así como lo estableció ayer en una conferencia de prensa al cierre de todo el proceso electoral.